Cuando hablamos de las semanas de la moda, siempre pensamos en París, Londres, Nueva York, Milán. Pero aunque no lo parezca, estas cuatro ciudades no son toda la moda del mundo. Hay una parte que tiene una inmensurable cantidad de talento y creatividad. Esa parte es Latinoamérica. Bienvenidos de vuelta a Storytime Fashion Edition. Hoy vamos a estar hablando de las principales semanas de la moda en Latinoamérica. Comenzamos. Cuando hablamos de Latinoamérica, debemos tener presentes los 20 países que se agrupan en este concepto lingüístico y geográfico. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y aunque en este episodio no vamos a hablar de todos los 20 con sus respectivas ferias y semanas de la moda, por ahora nos vamos a enfocar en las principales y que más reconocimiento están teniendo a nivel mundial. No es personal, es para que el video no se haga largo. Pero antes de darnos una vuelta por Latinoamérica y sus principales semanas de la moda, tenemos que hablar de uno de los eventos más importantes y que ha logrado un posicionamiento mundial en los últimos años. Estoy hablando de Latin America Fashion Summit. Esta es una plataforma creada por Estefania Lacayo y Samantha Tams en 2018. Latin America Fashion Summit presenta la moda latinoamericana al mundo con la misión de enriquecerla y hacerla más relevante. Esta plataforma que en un inicio comenzó como una conferencia anual que reunía a expertos en moda, hoy es una poderosa comunidad multiplataforma digital que expone el talento latinoamericano al mundo, desarrollando oportunidades para diseñadores, emprendedores y asociándose con importantes escuelas de diseño. Ahora sí, comencemos por mi país, Colombia. En Colombia se celebran dos grandes eventos. Uno de ellos es Bogotá Fashion Week. Este evento es patrocinado por la Cámara y Comercio de Bogotá. Funciona como una plataforma de exposición y difusión de diseñadores consolidados y emergentes de todo el país. A su vez, Bogotá Fashion Week tiene el objetivo de impulsar a estos diseñadores y marcas a mercados internacionales. Y por otro lado tenemos Colombia Moda, que se celebra desde 1990 en la ciudad de Medellín, siendo este uno de los eventos de moda más importantes de toda Latinoamérica. Colombia Moda se enfoca en diferentes partes de la industria de la moda, desde la presentación de diseñadores y marcas a través de desfiles, talleres, conferencias y ruedas de negocios. Ahora nos vamos hasta México, en donde se lleva a cabo una de las ferias de moda auspiciadas por Mercedes-Benz. Celebrada desde 1998, la Semana de la Moda Mexicana se realiza dos veces al año, con el objetivo de mostrar y enaltecer la moda mexicana y su tradición ante el mundo entero. La Semana de la Moda de México es reconocida por realizar sus desfiles en locaciones importantes de la capital. Y de México nos vamos volando hasta la Argentina. Argentina tiene dos importantes eventos de moda. El primero es Argentina Fashion Week, la cual es una plataforma que se celebra una vez al año desde hace más de dos décadas. Argentina es uno de los países que presenta alta costura en América Latina, capaz de competir con la alta costura europea. Y por otro lado tenemos Buenos Aires Fashion Week. Este evento se celebra en la capital argentina, sirviendo como plataforma para todos los diseñadores y marcas del país, centrándose en desfiles, conferencias y fashion films. Y desde Argentina nos vamos directo a Panamá. Panamá ha sido uno de los países latinoamericanos que más ha tenido crecimiento y repercusión mundial en cuanto a moda nos referimos. Panamá Fashion Week se centra en una versión digital a través de distintos canales y medios del país, brindando las herramientas para que sus diseñadores sean reconocidos de manera mundial. Y de Panamá nos damos un salto largo hasta Perú. Leaf Week es la feria de moda más importante de todo el país, siendo una plataforma con alcance mundial que les permite a sus diseñadores mostrar sus propuestas al mercado local e internacional, contribuyendo con el desarrollo de la industria de la moda y la tradición artesanal que se ha desarrollado desde los primeros artesanos que habitaron el país. Leaf Week se celebra en Lima, la capital del país. Y de Perú nos vamos a nuestro último destino por ahora, Brasil. La Semana de la Moda Brasilera tiene un importante peso en esta historia, ya que gracias a Paulo Borges, creador de la primera Semana de la Moda en Sao Paulo en 1995, tenemos Semanas de la Moda en toda Latinoamérica. Sao Paulo Fashion Week está considerada a nivel mundial como una de las plataformas de moda más importantes, capaz de competir con Milano Fashion Week o Nueva York Fashion Week. Se realiza dos veces al año presentando a sus diseñadores emergentes y consagrados de todo el país. Así como de igual manera también recibe a diseñadores internacionales como invitados especiales. En sus primeros años llevó el nombre de Morumbi Fashion. Posteriormente se estableció como Sao Paulo Fashion Week. A pesar de que las Semanas de la Moda Latinoamericana aún están por debajo de las demás Semanas de la Moda del Mundo, Latinoamérica tiene un increíble potencial, una fuerte herencia artesanal y proyectos ambiciosos que merecen más reconocimiento internacional. Para que hablen de nosotros, primero tenemos que hablar de nosotros mismos. Y es por eso que para cerrar este video, si eres un diseñador, diseñadora o marca latinoamericana de ropa, joyería, zapatos y o accesorios, escríbenos un mensaje a storytimefashionedition.info.gmail.com contándonos lo que haces porque queremos reconocer y destacar el talento latino a través de nuestros medios. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Como siempre, yo soy Alejandra ST y esto es Storytime Fashion Edition.